Pense hermanos, sino lo que realmente está al alcance, en el corazón, lo que el corazón dicta, eso se debe de hacer. Ahora dice, subamos a Betel y hagamos ahí un altar a Dios. Ahora, esta familia está ahora ante la presencia de Dios, con su altar. Y dice la palabra de Dios, y cuál es la razón de que este hombre presentó el altar, o cuál es la razón de que nuestro hermano y su esposa, ¿verdad?, han ahora pensado, ahora está este sacrificio de alabanza a Dios. Dios, dice la palabra de Dios, que me respondió en mi angustia. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué angustia, verdad?, alguna prueba, alguna abdicción del hermano. Fíjense hermano que, entre más se somete uno, ¿verdad?, es más difícil las clases. Llega a ser más difícil las carreras, ¿verdad?, mayormente una ingeniería, como estamos oyendo. Un hombre decía, estaba yo oyendo, el día juez, parece, el hombre decía, yo no logré terminar mi carrera, dijo. Entonces me dice, ingeniería, me decía, ¿por qué?, porque solo llegué a la mitad de mi carrera, decía. Porque si hubiera culminado mi carrera, me hubiera graduado, decía él, me debería de llamarme ingeniero, ¿verdad?, ingeniería, me dice, pero no me duela, decía él, porque solo llegué a la mitad, ¿verdad? Hermanos, en la vida espiritual también, hermanos, ¿cómo estamos nosotros?, ¿estamos dispuestos a culminar nuestra carrera en bien? ¿O está moviendo difícil la situación? Porque, fíjense hermano, llega un tiempo en la vida difícil de esperar, llega a escasear el dinero, llega a escasear el amor los unos a los otros en el matrimonio. Y muchas cosas pueden suceder, hermanos, pero ¿cómo estamos? Pero hay un medio, hay una manera, hay una forma de que Dios ha dejado cuando alguien se agota su recurso. Nuestro hermano, no cabe duda, ¿verdad?, cuando vio ya más difícil, no cabe duda que él, dobló sus rodillas, clamó a Dios con misericordia, porque así sucede hermano, cuando el hombre ya no puede, ya no logra. Decía alguien, ¿verdad?, se encuentra entre cuatro paredes y ya no hay salida, y digo el otro, bien, hay una salida, para arriba, con Dios, Dios es el que abre la puerta, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermanos, que me ha respondido en el día de mi angustia, y ha estado conmigo. Esa palabra que dice, ha estado conmigo. ¿Cómo lo entiende, hermano, hermana? ¿Cómo siente usted cuando alguien le dice, no se preocupe, yo lo voy a apoyar? No se preocupe, yo voy a ser su compañero. ¿Verdad? Le decía la otra vez, tuvimos un viaje, y digo el hermano, no se preocupe, hermano, usted va conmigo. Si hay que pagar a usted, pagamos a usted, yo lo pago, decía. Si hay que pagar comida, yo lo pago. ¿Verdad? ¿Qué bendición? Nuestro Dios, hermanos, es el fiel compañero de cada creyente. Nuestro Dios se promete, se compromete a estar con nosotros, como dice la palabra de Dios, es aquel, dice, enseñando que guarden todas las cosas. Es aquel que estoy con vosotros todos los días. ¿Usted lo ha sentido o lo hemos sentido o no lo hemos sentido? Porque cuando sentimos la presencia de Dios, hermanos, en medio de los tiempos difíciles, es cuando surge, ¿verdad?, este pensamiento de formar o altar. Porque reconoce el hombre, ¿verdad?, de que de allá para acá ya no podía ir. De tal año para acá, yo ya no tenía valor, ¿verdad? En mi vida, ¿verdad?, en mi vida personal, yo tuve una lucha y comencé a finales del año 92, y todo 93 y parte del 94. Decían los compañeros, hermano, hoy le toca, no, hombre, vengan ustedes, yo no sigo para nada, ¿verdad? No, hombre, le vamos a dar el tiempo, no, hermano, yo no, vengan ustedes, ¿verdad? Cuando el creyente llega a cansarse, hermano, cuando el estudiante llega a decepcionarse, no, yo digo que este estudio no es para mí, que se tiene así. Pero cuando se logra, y ahora dice la palabra, y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Sigamos. Génesis 32. 32 de Génesis, vamos a leer, Es el capítulo 32, y el texto que vamos a leer, el 31, perdón, el 10. Menor soy yo que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé de Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Oigamos, hermano. Dice la palabra de Dios, mi amor soy yo, que todas las misericordias, oiga, hermano, si usted ya siente desfallecer, porque se siente, hermano, hermana, si usted siente de que ya no quiere seguir, cual sea su actividad, cual sea, ya le digo de que en la vida, hermanos, cada uno tenemos un camino que recorrer, cada uno de nosotros tenemos que llegar a una meta, los casados llevamos una responsabilidad en un matrimonio, ¿verdad? Y tenemos que llegar, ¿a dónde? Donde la mujer ya no quiera vivir, y ahí le dejo. No, 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 no es así. Donde llega el límite, es con la muerte. ¿Se va el hombre a la presencia del Señor, o se va la mujer? Ahí termina la responsabilidad. El creyente, su carrera, desde que se convierte, se bautiza, entre los hombres comienza un ministerio, entre las hermanas comienza un servicio, en los trabajos cotidianos, se comienza, se trabaja, ¿verdad? Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo va a terminar eso? Hasta cuando usted sea llamado a la presencia del Señor. No, no, no se puede, hermanos. No, no, no se oye bien. Hermano, disculpen, se le dicen a los ancianos, dicen que yo no puedo continuar el trabajo, me voy a renunciar. que tremendo, ¿verdad? Ahora entremos nuevamente en el estudiante, dice hermanos amados, cuando el estudiante ya se desfallece, cuando mira que ya no logra, que llame a Dios por misericordia, y dice la Escritura, dice la palabra de Dios, menor soy yo que todas las misericordias, y que es misericordia en favor de Dios. La mano benébrica de Dios para sostenerlo, para dar aliento, para fuerza y lograr el objetivo. y cuando llega la fecha, ¿verdad? de las grabaciones que es solemne, ¿verdad? Bienvenido al gremio, le dicen, ¿verdad? Bienvenido al gremio, ¿verdad? Bienvenido a los profesionales que es solemne, hermanos, pero más, cuando se nos va a decir a nosotros, vengo en cierre, sobre los pocos que ha sido fiel, sobre muchos te pondré, ahí está nuestra meta, cada creyente de sí, hermanos, llevamos un curso, ¿verdad? Miremos la otra palabra de Dios. Miremos, volvamos al Salmo 77, Salmo 77, y vamos a leer el texto ahora es el 14, tú eres el Dios, el 15, perdón, la primera parte, con tu brazo redimiste a tu pueblo. El 13, oh Dios, santo es tu camino, que Dios es tan grande como nuestro Dios, es la palabra, hermano, que Dios es grande como nuestro Dios, oiga usted en parte de hoy, ¿verdad? También vale la pena, ¿verdad? obedecer la palabra de Dios, porque alcanza, hermano, alcanzamos, ¿verdad? La obediencia es parte de nuestra vida, es parte de la responsabilidad nuestra, para obedecer a Dios en su palabra, para obedecer a Dios, para que nosotros logremos salir adelante en todo lo que emprendamos, como se le digo a aquel hombre, ¿verdad? Como se le digo a Josué, solamente se le digo que te esfuerces, ¿verdad? El esfuerzo, y seas muy, muy valiente, en la palabra, hermanos, pero qué maravilloso pensar cuando se logra el éxito, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y ¿cuál es la razón, hermanos, de que Dios muestra su poder? ¿Cuál es la razón, hermana, de que Dios muestra su misericordia? Miremos la palabra de Dios. Evangelio, según Lucas, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, y nos interesa la última parte de este texto, el siete, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis, pues, más valéis vosotros que muchos que muchos pagadinos, la palabra que queremos tomar, valéis más. ¿Por qué? ¿Por qué valemos, hermanos? Dicen que cuando nosotros, antes de creer en el Señor, con todo respeto a las personas, que todavía no han recibido a Cristo, que todavía no gozan del perdón de pecados, que todavía no han entrado en el redil, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si son pesados, ahí se hallan, se hallan, se encuentran menos que la nada, es sin valor, sin precios. Pero desde el momento que el hombre cree, el hombre se arrepiente de sus pecados, el hombre cree en el poder de la sangre de Cristo, llega a tener un valor, llega a tener una gran estima, llega a identificarse como hijo de Dios titulado. Decía su hermano, ¿verdad? No logró avanzar su estudio, por muchas razones, pero es un hijo de Dios, es un servidor de Dios, es alguien que lleva la comida al pueblo de Dios, ¿verdad? Hermanos amados, ¿y ahora qué podemos decir? ¿Qué podemos pensar sobre esto? Dice la palabra de Dios, terminemos leyendo Efesios. Efesios vamos a leer el capítulo ahora es tres, capítulo tres de Efesios y versículos veinte y veintiuno. y aquel y aquel y aquel es poderoso para hacer todas las cosas más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén. Oye hermano, dice la palabra de Dios y aquel que es poderoso oye hermano hermana le decía gracias a Dios porque Dios por su Espíritu Santo nos ha congregado porque él conoce nuestras necesidades él conoce nuestro estado ¿verdad? porque muchas veces nos desfallecemos muchas veces ya no queremos continuar porque hay tantas barreras ¿verdad? Te voy a lo que dice la Escritura y aquel que es dice y aquel que es poderoso para hacer mucho más nosotros decimos ¿verdad? siquiera lograr mi sexto ¿verdad? yo recuerdo cuando era niño yo le acompañaba a mi papá en la costa y le decía a mi papá ¿verdad? Don Pedro le decía a mi papá de el sexto a su hijo con él va a encontrar un buen trabajo un bien de un papá luchó cuando vine llegué a la capital yo llegué a solicitar un trabajo en un almacén si tienes básico sí tan pronto título de versificado ahora ¿cuántos meses cuántos semestres tiene de universidad? ¿está estudiando en la U? muy bien ¿verdad? pero todos hermanos pero nosotros dicen la palabra y aquel que es poderoso para hacer mucho más si usted y yo y cada uno de nosotros confiamos en el Señor Él es poderoso para ser mucho más abundante tiene usted un familiar que todavía no se ha convertido lo mire rebelde lo mire que no hace caso a la palabra pobre de al Señor clame a Dios por misericordia y Dios que tiene poder para traerlo y ahora y ahora ¿qué sucede? y a Él dice a Él sea la gloria a Él por tanto dijo Timoteo ¿verdad? por tanto al Dios al Dios invisible inmortal se alabanza gloria por los siglos de los siglos y que el Señor bendiga su palabra primera carta a los colímpios capítulo 15 vamos a leer en sus versículos 57 y 58 en el nombre del Señor Jesucristo dice la escritura de esta manera más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo dice el 58 así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano esta tarde nosotros le damos gracias a Dios por la grande oportunidad que nos concede poder nosotros hallarnos delante de su presencia gozándonos con los que se gozan recriándonos bajo la sombra del deseado que bueno es nuestro Dios y ese hermano porque Él produce dice la escritura en el creyente así el querer como el hacer por su buena voluntad Dios Dios ha hecho en el corazón de nuestro hermano la gratitud la acción de gracias nosotros también somos participantes ya oímos dos mensajes ¿verdad? ¿sabe qué texto ya se le quedó a usted ¿sabe qué palabra ya guardamos nosotros en nuestro corazón ¿verdad hermano? porque así es no podemos llevar todo un mensaje pero un texto nos va a servir mientras vivimos mientras estamos en la paz de la tierra esta vez dice el Espíritu Santo más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria no hay otro Judas 25 ¿sabe cómo dice? al único y sabio Dios sea honor sea honra no hay otro diga ese hermano no hay otro él es el único y sabio Dios quien se merece la honra el respeto la estima la valoración gracias a Dios cuando se entiende diga ese hermano cuando el hombre llega a entender la verdad no se queda callado no deja pasar desapercibida la bendición no yo digo que nuestro hermano que bien ¿verdad? quizás platicó con su familia con su esposa con sus padres ¿qué vamos a hacer? Dios ha hecho una realidad mi deseo porque yo digo que él deseaba fíjese hermano algún día algunos suspiran fíjese hermano hemos visto algunos suspiran y dicen algún día seré con lo hecho dicen algo cuando desean algo en la vida diga ese hermano ¿no te has suspirado alguna vez hermano? deseando la bendición en su vida lo he hecho dice el salmista que Dios a su amado le dará el sueño yo digo que él tanto deseaba no digas voy a ser un ingeniero yo en sistema los chinos son tan listos dice que los chinos ya cuando los niños ya tienen dos tres cuatro años ya les empiezan a dar cositas carritos relojes y ellos miran cuál es lo que más les gusta a los niños ¿verdad? y esa es la carrera que ellos toman fíjese hermano cada quien trae o se trazan metas en la vida diga ese hermano que bueno es cuando Dios da la victoria diga ese hermano cuando Dios da el triunfo cuando se cumplan los deseos los propósitos los pensamientos en la vida si nosotros pudiéramos medir el gozo la gratitud que hay en el corazón de nuestro hermano tal vez pasara como aquel gordo dice que había uno que estaba usted siempre ha visto de ahí en el pueblo siempre hay en la ciudad PCC PCC dicen la gente lo que chan lo que chan pasó un gordo dice el hombre PCC no PCC no dice que él se subió pero estaba tan gordo que de una vez se quedó dando vueltas a cosas de una vez lo descompuso así está el corazón de nuestro hermano Elías dígese usted le puede medir su corazón como está dígese padre gracias usted oía que no podemos de ningún otro más de Dios viene la bendición la sabiduría dígese hermano ¿verdad? ciertamente los hombres en el mundo están los grandes catedráticos están los hombres grandes pero oiga el soberano el que está sobre todos está en el cielo él es el único dígese gracias a Dios porque no dejó a medias a nuestro hermano le ha dado la bendición espiritual la bendición material dígese hermano y aún los recursos para poder obtener el título que hoy le acredita como un y que pues yo sé que no dice verdad y que es solo la mitad como un ingeniero en sistema dígese hermano están los grandes dígese hermano vamos a congregar al pueblo de Chimaltenango también de las Lomas también los hermanos que vienen de Buenavista vamos a levantar un altar al Dios del cielo porque él se merece la honra él se merece la acción de gracias la alabanza por la victoria que él nos ha dado oiga como dice más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria gracias a Dios dígese hermano por esos hombres que han llegado a comprender hacen una reunión si no una vez estuviera aquí dígese hermano tal vez los conejos estuvieran aquí verdad pero no ellos saben ellos reconocen oiga que las bendiciones vienen de Dios a él sea la gloria a él sea la alabanza por las victorias recibidas hasta este día pero vamos a pensar un poquito en nosotros esta tarde porque también nosotros queremos palabra verdad hermano no solamente para el hermano que ha recibido un título sino también para nosotros dígese hermano Dios tiene una palabra para nosotros dígese hermano aquellos que hasta este día están en pie sirviendo al Señor y que han venido también de triunfo el triunfo de victoria en victoria nosotros podemos contar hermano que triunfo que victorias hemos recibido de parte de Dios cuando ha recibido usted ningún triunfo yo si no dice usted yo si no he recibido nada de parte de Dios como no de parte los triunfos oye hermano las victorias el primer triunfo que nosotros recibimos cuando nos convertimos y esto es la victoria dice que hemos vencido al mundo nuestra fe hemos vencido al maligno y de ahí se bautizó usted otro triunfo ahí están los hermanos fíjese hermano que van de triunfo en triunfo empiezan a citar himnos empiezan a orar públicamente de repente se levantan a predicar el evangelio son triunfos oiga pero muchos se han quedado ahí diga ese hermano muchos de nosotros somos conformistas la mayoría es conformista se conforme con lo que tiene diga ese hermano que hubiera pasado si nuestro hermano solo hubiera sacado su primaria que tiene solo estudia uno dos tres o que ya puedo eletrear dicen algunos o que ya puedo la O la I la A la O ya puedo hacer mi nombre ahí nomás conformista conformista hubieron algunos que tuvieron oportunidad para superar para prosperar para llegar a ser grandes en la tierra diga ese hermano profesionales como nuestro hermano pero muchos se conformaron diga ese hermano muchos se quedaron así es en la espiritual diga ese hermano cuanto creyente conformista que hay conforme con lo que tiene conforme con lo que Dios le ha dado algunos dicen ya gracias a Dios ya soy salvo ya me entregué al Señor Jesucristo ahora ya voy a hacer aunque sea en un rinconcito que Dios me ponga dice mi hermano en el cielo no hay rinconcito y es el hermano sabe como dijo Jesús en el evangelio de Juan 14 1 en la casa en la casa de mi padre muchas moradas hay en la casa de mi padre muchas moradas hay dice que Dios anhela que nosotros cada día vayamos de triunfo en triunfo que vayamos creciendo que vayamos prosperando que cada día o diga ese hermano nos vayamos apareciendo apareciendo a nuestro padre que está en el cielo fíjese hermano pero como lo vamos a hacer oiga como dice nuestro mensaje está en el 58 estar firmes dos puntos principales pero vamos a ver uno de ellos cuando dice la escritura estar firmes y constantes dice que a través de nuestra constancia en el señor oiga hermana oiga hermano nosotros cada día vamos a crecer espiritualmente ¿verdad? cada día el creyente se va apareciendo a papá hay un texto en Proverbios 13 me parece dice la escritura que el que anda con sabio sabio será el que anda con sabio dice hermano aprenda a ser aprende a ser sabio así dice la palabra de Dios no lo decimos nosotros pero el que anda con necio dice la escritura que será quebrantado miren nuestro hermano empezó a pegarse y algún día también voy a ser un ingeniero él se propuso en su corazón pidiéndole a Dios pero él estaba constante dice hermano hasta alcanzar la meta hasta lograr el objetivo y hoy es un ingeniero lo alcanzó un hombre sabio porque el sabio dice que en la cabeza tiene sus ojos el sabio hasta en su manera de andar en la tierra se deja ver digues hermano dice que la sabiduría digues hermano hasta le hace cambiar al hombre su rostro quita la tosquedad de su rostro digues hermano lo que hace la sabiduría en el ser humano ya no ves el ingeniero jugando pelota ahí en el parque como jugando cinco es en el campo ya no bueno jugando tenta con su camisa por fuera como es un hombre sabio digues hermano sabio el sabio hasta para desquiere digues hermano hasta para vestirse bien nosotros como dicen algunos latinanos una playera roja ponemos de una camisa blanca en sí que sabio el sabio no hasta para vestirse hasta para comer el que anda con sabio sabio será dice que Dios Dios quiere hermano él tiene promesas para nosotros y sus promesas son fieles y sus promesas son verdaderas fíjense 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 hermano él no va a fallar que vamos a hacer nosotros para alcanzar hermano que se necesita para alcanzar la bendición se necesita constancia fíjense hermano constancia la palabra constancia significa perseverancia persistencia en otras en otras palabras necio o necedad fíjense hermano el creyente que es constante aquel que está constante aquel que es necio oiga yo no sé qué propósitos hay en su corazón y usted hermano en este año 2015 que nosotros llevamos ya no ser la misma que hay un cambio en su vida espiritual